¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Ahora aprendí la palabra hola en español. ¡No! Llevo aquí tres meses. Tienes meses y sabes tres palabras. ¡Ey! ¡Ey! ¡Defiéndete! 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 ¿Qué? 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 Hay un plan. Ah, claro. Yo no sé la tercera. ¿Tienes para ver? ¿Está aventando el plato blanco? Sí, yo no sé la tercera. Pero todos los tiempos tienen mil cosas. Bueno, un par de estrellas para ir a la cosa. ¡Grabando! Un, dos... Dos. Un, dos... Un, tres... Dime... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa yo por aquí, claro? ¿Qué pasa? I ain't got 70 days But there's nothing, there's nothing you can teach me That I can't blame from this stubborn man away I didn't get a lot of glass But I know it don't come If I start with You're gonna make me go You'll be able to say No, no, no When it may come When it may come No, no, no I ain't got a time You never tell the things I've got in Just try to make me go I won't go, go, go Maybe I said, why do you think that you are here I said, I have no idea I'm gonna, I'm gonna lose my baby So I always keep a bottle He said, I just think you're a secret I'm gonna cry I'm gonna cry This me Yeah, baby In the rain They try to make me go I said, no, no, no I never give a win But when I can make me go No, no, no No, no I ain't got a time I gave my death to drink I'll buy you It's something you won't believe in I won't go, go, go ¡Gracias!